Estamos haciendo como hicimos con otro libro que se llamó Prontuario, el primer balance en tiempo real, en aquel caso del macrismo, ahora de Javier Milei. Así que, bueno, si te lo tengo que sintetizar, está en el libro, en el título del libro, la nueva estafa implica que los otros tres desembarcos neoliberales son exactamente este mismo plan, que no terminará de otra manera que como fueron los desastres económicos que dejó la última dictadura, después el menemismo y por último el macrismo. Por lo tanto, encarna una nueva estafa neoliberal porque el neoliberalismo es eso, achique, ajuste, emprendimiento permanente, fuga de capitales, patria financiera y esencialmente, industricidio, que es uno de los grandes dramas cuando después tenés que poner de pie el modelo de país, tener que volver a poner de pie a la industria nacional porque estaríamos o estamos a punto de destruirla por cuarta vez en menos de medio siglo. Para quien no lo sepa, vamos a estar en lo de Juan y Emi, que es un espacio con entrada libre y gratuita, que está ubicado en la calle 31, número 737 de Santa Teresita, este sábado a las 20 horas. Pasado el chivo, te pregunto un poco, ¿cómo estás vos para ese viaje? No, bárbaro, estamos sinceramente muy bien acostumbrados, y ahora entramos con un libro en la mano a una gimnasia que la veníamos sosteniendo antes con las presentaciones de Funes el Memorioso, con las canciones de Gavitor, bueno, algo que montamos a partir del 18 también para comunicar desde otra manera. Así que, no, cada uno de estos viajes son, yo creo que son sanadores, permiten el debate, ensanchar las fronteras del pensamiento crítico, uno siempre se va con un dato, un nombre, elementos que nos sirven a todos para seguir trabajando. Para mí son fundamentales. Encontramos este formato a seguir comunicando, más allá de lo que hacemos en la radio todos los días, y es una fiesta, te aseguro que es una fiesta. Uno llega y entrega lo que tiene, que es su tiempo, a las preguntas infinitas, a las posturas infinitas, a que ellos cierran la puerta. Nosotros laburamos una matriz que entiende que todos los secretos del presente y del futuro están guardados en el pasado. Entonces, si lo contamos de manera llana, lo que generamos es recuperar todas las piezas del rompecabezas ordenarlas y generar la postal adecuada para conocer toda la película, porque cualquier hecho que mañana sea tapa tiene un kilómetro cero muy largo. Y nosotros tenemos la obligación, periodística, comunicacional, como quieras llamarle, de contar toda la película y no la última escena. Porque es la única forma de entender, de saber que no es otra cosa que la primera de todas las revoluciones. Entonces, en un momento donde hacen falta, qué sé yo, algunas explicaciones para ciertos fenómenos, hay que ir a algunas raíces y trabajarlas y trabajarlas y trabajarlas, sobre todo porque para mí el gran problema que tiene la Argentina contemporánea es una batalla cultural, teniendo en cuenta que el 90% de la palabra la maneja el poder real, ¿no? Medio, telefonía, internet, ni siquiera es una batalla, le decimos batalla cultural, pero ni siquiera tenemos la posibilidad de subir al rímel. Y hacemos desde la banquina de la vida lo que podemos. Pero me parece que cuando vos te sentás, cuando un compañero te pregunta y quiere saber el porqué de, no sé, de la relación con el fondo, lo primero que tengo para decirle es que este año la deuda externa cumple 200 años. Cumple 200 años del empréstito de la barra imparadas. Si tenemos tiempo, te cuento de ahí en adelante, ¿no? Si se da la charla. Y poder entender cómo han sido los procesos de endeudamiento y cómo fueron los procesos de desendeudamiento. Porque siempre fueron los mismos. Los mismos los que endeudaron, los mismos los que desendeudaron. Y ahí tenés una llave para poder explicar un montón de cosas. Y además el poder internacional, el rol que juegan las corporaciones, sobre todo a partir de la reorganización económica después de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, el fondo no se explica solo por cristalina. No, ella es una habitante más de ese mundo que siempre tiene la vida en el banco de suplentes para reemplazarla. El problema es el plan. Siempre el problema es el plan. Ahora la derecha viene de las tres campañas electorales, paso, primera y segunda vuelta, más locas de su historia. En la Argentina y en el mundo, donde había como una pelea, sobre todo en las PASO, entre Larreta, Bullrich y Milley, en decirte quién era el que más de derechos te iba a sacar. Quién era el que más te iba a apalear en la criminalización de la protesta social. Salvo este momento raro, extraño, siempre sus sueños fueron inconfesables. Y como no podían debatir mano a mano creación de industria nacional, derecho laboral, distribución de la riqueza, sostenimiento del mercado interno, soberanía política, independencia económica, justicia social, lo único que tenían para ofrecer era la demonización del otro. Sacarlo de la cancha por corrupto, por asesino. Entonces, esas novelas que estallaron básicamente en 2015, con aquel año donde arrancó con Cristina matando a un fiscal, siguió con su jefe de gabinete como autor intelectual del triple crimen de Rodríguez, siguió con la existente cuenta de Máximo y Lila Berré en un paraíso fiscal y terminó con Axel ganando 400 lucas como asesor, no me acuerdo si de, creo que de Aerolíneas, terminó por generar algo muy particular. Porque, fíjate vos, tracemos un paralelo con lo que generalmente pasa en estas y en estas reuniones periodísticas, literarias, políticas, donde se coloca un acento muy fuerte. Y está muy bien, a ver, está muy bien en lo que significó el gobierno fallido de Alberto Fernández para que un voto muy importante buscara otra cosa. Ahora, yo te llevo a 2015 y después de 12 años el país tenía 5% de desocupación después de haberlo recibido en 24, según la cifra del Banco Mundial se había triplicado la clase media, se habían cuatruplicado las pymes, se había vuelto a la industria nacional y a la industria liviana y pesada, el mejor salario medido en dólares de toda América Latina, el 90% de los argentinos cubierto por algún sistema previsional y puedo seguir una hora después de eso ganó el macrismo. Por lo tanto, la respuesta no está solo en el gobierno de Alberto, es más compleja, hay que ir a buscarla un poco más lejos, tiene que ver con algunas cosas que le han pasado a esta sociedad, sobre todo con no poder descubrir quién es su verdadero enemigo y eso va generando una discusión linda. Hay que tener siempre a mano algún disparador medio polémico y eso ayuda siempre mucho, pero puedo explicar, sin duda, gran parte, no toda, gran parte de la victoria de mi ley sobre la base del gobierno de Alberto. Pero no puedo explicar ni un 1% de la victoria de Macri sobre los resultados del gobierno de Néstor y Cristina. Somos Radio Noticias.